¿Los recuerdas? ¿Aún mantienes presente esos momentos que marcaron un hecho importante en la historia? Aquí, en la vida imperfecta, los recordamos en... ¡Web CTVT! ¡Web CTVT! ¡Web CTVT! Pues, obviamente, de los que fueron los pioneros de los cuentos de la crista. Carlos, bienvenido a Venezuela. Luis Miguel Núñez, Giancarlo Figueroa, ¿cómo estás? Ok, ok, ok. Muy contento de estar hablando con mi gente de Venezuela. Totalmente en un éxtasis de estar comunicando. Mucha gente querida por allá, las tierras venezolanas. Un saludo, Juan Carlos. Másimo respeto para toda mi gente de PTA Radio. Carlos, cuéntanos un poco, ¿no? Cuentos de la Crista, El Gato Volador y, bueno, una serie de canciones que, sin duda alguna, en cada fiesta, pues, nunca han dejado de sonar. Incluso hoy, tantos años después. Ok, claro que sí. Y después de casi Cuentos de la Crista, este, comenzó en el mil novecientos, en el, disculpa, en el noventa y nueve fue la grabación principal de los Cuentos de la Crista. Y la Cuentos de la Crista, este, entrenó, estrenó en el año dos mil, hasta la fecha. Ya tú tienes el cálculo de cuántos años tenemos ahí en, de estar al aire, de estar, este, celebrando con toda la gente de Venezuela, la gente de Nueva Esparta, la gente de Carupano, la gente de todos estos lados, la gente de Caracas. Máximo respeto con toda mi gente que nos esté escuchando el día de hoy. Carlos, eh, cuando nos remontamos esos veintiún años, esos veinte años, entre mil novecientos noventa y nueve y dos mil, y lo piensas ahorita, que es el dos mil veinte, ¿cuál es el principal recuerdo que tienes de aquella época con El Gato Volador y con los Cuentos de la Cripta? Bueno, mi principal, este, mi principal recuerdo que tengo era, como te puedo decir, algo que no creía que estaba pasando, algo que tú sabes, un logro de la vida de un cantante, que tú sabes que los músicos urbanos, eh, se les hace difícil al principio por cuestiones de economía, cuestiones de credibilidad, este, es difícil para el músico urbano poder, eh, poder hacer una marca como nombre. Y a llegar al logro de los Cuentos de la Cripta, te lo juro que yo me ponía las manos en la cabeza, yo decía, ah, yo no puedo creer esto, yo no puedo creer esto, yo no puedo creer que me llegó el momento, pero gracias a Dios estaba listo, estaba preparado para, para ese momento, y bueno, gracias a Dios, aquí seguimos en la carrera y aquí estamos. Carlos, cuéntame un poco, eh, a ver, eh, hoy lo llaman género urbano, obviamente en esa época de los 90, principios del 2000, uno escuchaba Cuentos de la Cripta, escuchaba Dinois, eh, ¿cómo consideraban, o cómo denominaban ustedes este género, reggaetón, eh, ¿cuál era el fundamento al cual, pues, se basaba en la música que promovían? Carlos, bueno, al principio, nosotros acá, porque siempre ha habido, este, algo que aclarar, este, hubo un antes y un después en esto de la música urbana, y bueno, este, en el tiempo de antes nosotros le decíamos plena, plena en español, suelta la plena, tira la plena, cuere a la plena, así que era lo que nosotros comenzamos, cuando íbamos a cantar, le decíamos a los DJs, y de ahí se tomó el nombre de la plena. Ok. Después de la plena, eh, vino un movimiento jamaicano fuerte, donde salieron unas músicas que, que se llaman el dembow, y entonces nosotros también comenzamos a utilizar el nombre de dembow, pero en español, después del nombre del dembow español, ya vinieron otros países, y le pusieron un nombre de reggaetón, y hasta lo que sigue, trap, y todas las otras raíces que sí. Carlos, eh, estuve leyendo, para hablar específicamente del gato volador, y resulta que, al parecer, era una grabación en la que las cosas no estaban saliendo muy bien, y se dieron cuenta que en Cartoon Network, un canal de dibujos animados, iba a haber una serie con todos los gatos de dibujos animados, es decir, estaba Don Gato y su pandilla, estaba el gato silvestre, estaba Jerry, eh, Tom, perdón, de Tom y Jerry, y así fue como surge esa canción. ¿Nos puedes confirmar que haya sido así, y nos puedes contar esa anécdota de la creación de este tema? Bueno, te voy a decir que tienes toda la razón, te comento. Ok. Este, yo estaba trabajando por una compañía, una compañía jamaicana, en el momento que se estaban haciendo las conexiones de música entre inglés y español, una compañía, Champagne Record, me mandó a, me mandó a buscar a Jamaica, fui a, a, a trabajar con ellos, me tuve un año en Boraya, y, en ese entonces, estaban saliendo ya cableón, programación por cable, y yo le dije a mí, cuando me iba a pagar la casa, dice, mamá, eh, conecta, conectate la programación por cable, y esto y lo otro, y yo toqué, yo toqué la puerta de mi casa, porque el mismo día que regresé, después de un año de estar fuera de mi casa, me mandaron a llamar, y tuve que correr al, al estudio de grabación, a grabar el gato volador. Ok. Entonces, yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿qué pasó? Conectate la cuestión de cable, sí, 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 está conectado. Déjame ver, prendí, cuando vi, estaba la semana de los superhéroes gato, y yo le digo, estaba con mi familia, todo el mundo estaba contento, estaba conmigo, venía exitoso, venía de viaje, y me dicen, yo estoy viendo, pone canal de la cómica para los muchachos, y yo vengo ahora en un momentito, papá, pero te acabaste, llega, espérenme que regreso. Y sale la semana de los superhéroes, y yo le digo a ellos, oye, si toda esta gente tiene superhéroes, en otro país, en otro país, aquí en Panamá, también necesitamos uno, así que, ustedes saben que en cualquier momento sale un gato, y ellos me dicen, pero qué gato, qué gato, y yo le digo, y que de repente, pues, salí como, ya voy y vengo, y le dije, el gato volador, y ahí comenzó la historia del gato volador. Cuando llegué al estudio de grabación, donde el señor Ronnie Clark, yo venía con mucha influencia jamaicana, y había cambiado mucho, ya la música acá, en el cuestión, tenía un año y algo, y estaba por fuera, estaba metido mucho el dembow, estaba metido el vangará, estaba metido esa clase de instrumentales que se estaban usando, y venía prácticamente fuera de tiempo y fuera de orden, me prenden el micrófono, y como hice la canción, yo me quedo viendo el micrófono, y yo digo, bueno, ahora es que yo hago, y tiro la primera canción, y nos gusta, tiro la segunda canción, y nos gusta, tiro la tercera canción, y nos gusta, pero yo no me voy a rendir, yo le digo, ¿sabes qué? Prende este micrófono, que yo le digo, así es, Original Cracker, ya no trae nada para cantar, solamente le trae la historia, y me acordé de la situación, que yo acabé de llegar, y tuve que salir por el mismo volando, y mis hijos en la casa, y yo digo, pero solamente le trae la historia, del gato volador, y ahí empezó ese gato volador. Carlos, hace algunos instantes, mencionaba unas cuantas ciudades de Venezuela, ¿qué recuerdos tienen? Porque sin duda alguna, no solo los que vinieron aquí, sino estuvieron por todas partes del mundo, cuéntanos los lugares exóticos donde el gato volador sonó, y obviamente, de lo que se ha vivido, ¿no? Una larga historia, con grandes canciones y muchos éxitos. Bueno, gracias a Dios, y humildemente, he visitado por lo menos en América, todos los países en América, incluyendo sus islas, por lo menos mínimo tres veces cada país de América, he ido a representar en el Día de la Raza, he ido a representar en Inglaterra, he ido a las ciudades de España, a las ciudades de Barcelona, a cantar, he estado en Italia, en las ciudades de Milano, en las ciudades de Perugia, he estado en Bélgica, también cantando, representando al género latino, gracias a Dios. Y también estuve, estábamos, se me fue, se me fue un país, un nombre como algo chino, pero se me fue el nombre, nosotros fuimos allá, fuimos a representar una persona que abrió una discoteca allá de latino. Ok. Y este... Tailandia, Singapur, Malasia, China, Corea, tú ve pensando, mira Carlos. Sácer, Ur, es Urstu, Urbequistán, Urbequistán, no, Ur, Urbequistán, no, no, Urbequistán, no, es el bomba que da mierda. Mira Carlos, antes de, estas entrevistas que nosotros hacemos son cortas, pero te tengo una pregunta antes de finalizar esto, porque queremos conversar. ¿Por qué decidieron decirle cuentos de la cripta, y no los cuentos del parque, los cuentos del barrio, los cuentos de la calle? Oye, ¿por qué le quisieron meter la cripta? Ok. En las reuniones que nosotros hicimos con el señor Ronnie Clark, que ese es el productor principal del siglo Cuento de la Cripta, ese es el manager de esa, de esa, la persona encargada de eso, había un, a nosotros siempre, porque hubo Cuento de la Cripta 1, Cuento de la Cripta 2, y el que más, el que más resurgió fue el de la Cripta, el Cuento de la Cripta 3. Entonces nosotros nos utilizábamos mucho para lo que era, este, fiesta de Halloween, casualmente, este Halloween nosotros tenemos un podcast, y una cosa muy buena de los cuentos de la Cripta, y entonces decidieron, que como a nosotros nos contrataban mucho por, por, por esas cuestiones, volverle a poner otra vez el nombre del CD, Cuento de la Cripta número 3, pero esta vez trabajarlo un poquito más fuerte con lo que es, este, el, el, el tema de terror, de las lápidas y esas cuestiones. Carlos, te queremos dar un gran abrazo desde Venezuela, a la distancia, muy agradecidos por tomarte un tiempo y estar con nosotros en La Media Imperfecta, en Playtop Radio, y bueno, que El Gato Volador siga sonando, y otras canciones, y que esta, pues, continúe bailando la gente, se acabe esta pandemia, y disfrutemos lo que hemos hecho. Carlos, regálanos un Gato Volador ahí cantado. Claro que sí, como no. Ok. Y ahí, que hueque, original Cracker Jack no trae nada para cantar, solamente esta es la historia, del Gato Volador, del Gato Volador, del Gato Volador. ¡Fue horrible! Dice así, algo como iguana, algo como mosquito, algo como pollito, algo como ballena, algo como vaca. ¡Muuu! Pero ustedes lo que quieren es... ¡El Gato Volador! ¡El Gato Volador! ¡Carlos, eres un campeón! Bienvenido a Venezuela cuando quieras, Carlos. Pasa, por favor, una feliz tarde y disfruta mucho. Muchas gracias. Claro que sí, cuando quieran, llámenme. Era Carlos Córdoba. Nada más y nada menos que El Gato Volador, en La Media Imperfecta. Mira, una canción no tan voladora, tradicional mejor.